Con mi morrita Te vamos, hermano Esperemos de gusto y dice más o menos así No te deseo mal Porque te has marchado A lo mejor de plano Yo no he el indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo Tratando de inspirarme Porque los vivos no se olviden Una tarde Y atardecerás Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guarda los secretos Que solo tú y yo sabemos Que se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Vas a querer volver Y no se va a poder ¡Ea! Beso! 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 Como si nada pasa nunca te despidas ya cuando te amas ya sabes que yo soy el que te rechaza dime quien te pide sabes que no estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo como tu orgullo me hace tocar vos no quedo como un tonto las palabras se las lleva el viento son tus indirectas al cantarte versos y antes de con palabras eres eso un beso un beso que te le dé al cielo y nunca se termine en un largo tiempo hasta gotas de existencia y morir rote viejo dejemos el orgullo al lado y vamos a querernos sin complicaciones despertemos todas nuestras sensaciones sin importar lo que digas si hermosa y emotiva es lo que yo busco y como me fascina cada vez que sonríes me robas la vida y quiero que seas mía las palabras se las lleven viento son tus indirectas al cantarte versos y al intente con palabras lo que quieres es un beso beso que te le dé al cielo y nunca se termine en un largo tiempo hasta gotas de existencia y morirnos de viajes guau 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 en serio que guau be to guau 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 guau